El Hospital San Juan de Dios de Sonzón se unió a la conmemoración mundial de la Semana de la Lactancia Materna. Varias actividades se desarrollaron en pro de brindar información veraz sobre el proceso de amamantar. Por ejemplo, varios rumores y mitos circulan en el Internet y en el Voz a Voz sobre la lactancia materna, que han hecho que algunas madres priven a sus hijos de este líquido vital. Tenemos un stand sobre mitos y realidades que todavía son tan comunes en nuestra comunidad, por medio de una actividad donde cada mamá va a destapar el mito o si es una realidad pues también se va a destapar y vamos a ir aclarando estas dudas. También estamos haciendo otra actividad sobre beneficios de la lactancia materna. En esta actividad la idea es armar un rompecabezas, nos encontramos aquí al lado y ahí digamos que vamos a hablar desde todos los beneficios en diferentes áreas. Traemos dos stand más que serían consejería en lactancia materna porque todavía hay tantas dudas que es mejor con un profesional ir sacando de pronto a la persona que lo requiera de dudas como el inicio adecuado de una alimentación complementaria o cómo hago para que no me duela tanto la lactancia materna. Y finalmente estamos con la parte psicológica, esa atención que es tan importante también porque sabemos que la depresión postparto es muy común y que la lactancia materna también puede ser una solución o una ayuda a esta depresión postparto. Dentro de la semana de la lactancia materna, el próximo miércoles 11 de agosto, se realizará de manera virtual un foro donde se abarcarán con invitados especiales este tema. Me pareció muy importante e interesante a la vez esta actividad ya que nos ayuda a nosotras las madres gestantes a descartar cualquier mito o leyendas que nos puedan dar nuestras madres o nuestras abuelas que siempre nos dicen cosas entre la lactancia como por ejemplo que le demos al niño agua en los primeros meses y resulta que eso es un mito porque ya tu leche materna le proporciona esta agüita que ellos necesitan. Entonces esta actividad es muy importante para nosotros para descartar cualquier cosa y darle esa salud a nuestros hijos. En general podemos generar una lactancia materna si lo hacemos pues también con una información adecuada. Todas lo podemos hacer y tener confianza. Yo creo que esta es la mejor palabra para las gestantes, para las mamás lactantes. Tengan confianza en ustedes y en todos los beneficios que van a aportarle a sus bebés. El 9 de agosto será la premiación del concurso de fotografía en torno a la lactancia materna para las madres que junto a sus bebés participaron a través de las redes sociales.